Ah, pensaba que iba a ser un móvil, ¿no? Es una nota. Instrucciones breves por escrito. Le entregas el viernes en el rodeo. No confío en él. Es una serpiente. Los seguidores están en cabaña hecha polvo en la hacienda Colonia. Nuestra información sugiere que es el hogar ancestral de su familia. He pedido a Rodríguez que se quedara a la espera con un destacamento para rodear la cabaña si intenta hacer algo. Pues seguramente Bicho lo sigue. Y si Bicho lo siguió, me iba a tocar también seguirlos. Así que, vamos a seguirlo. La salida, tío. Por favor, esperamos que no me molesten demasiado los toros. Y tenemos que ir, joder, a un kilómetro, tío. Es que aquí nos ponen una cosa en una punta y otra cosa en la otra. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Y voy a marcarlo en el mapa porque si no lo marco en el mapa no me dicen... No me lo marquen bien. Es aquí, ¿no? Es aquí porque tiene que haber otro punto. Vale, pero ahora mismo estamos centrados en esto, ¿no? De la compraventa. Diría que sí. Dale, dale. ¿Con qué estás chocando? Tío, no estás chocando con nada. Vamos, vamos, vamos. Venga, hijo, venga, vamos. Claro. A ver. Ah, no. Pues no, no. Lo que vamos es a los procesamientos estos. Vamos a ir a los suministros de Viviro. Que roba Benver. Pues aquí vamos a ir a otro punto. Bueno, al otro punto. A su casa. Supongo que primero vamos a ver lo de los suministros, a ver si hay algo. Como entiendo que no va a haber nada, acabaremos en casa de Benver. En casa de Benver estará bicho. Puede ser que Benver le pegue un tiro a bicho y después yo le pegue un tiro a Benver y acaben todos puertos. Puede ser. Bueno, todo hombre nos lleva a ganar. Esto es aquí. Dios, me lo ha comido. Ahí está, 150 metros. En unos jabalíes. Y esta gente aquí. Les tiró la zona. Aquí sí que parece que hay soldados, eh. No, no, no lo iban a poner tan fácil como antes. A ver. Buah, ni mucho menos lo iban a poner tan fácil como antes. ¿Ahí son dos? Eh, sí, son dos. Pues si son dos no les voy a atacar. Este fuera. ¿Otra vez vuelvo a ver aliados por aquí? No, pero dudo que bicho esté aquí. Cuando nos ha dicho antes que seguramente bicho ha seguido a Benver a su casa, eh, pues lo más normal es que acabemos allí. Comandante Fernández, eso parece un... No es un aliado, es un civil. Es un civil. A ver, yo puedo llegar aquí y decir hola, buenas tardes. Tampoco ha hecho tanto, eh. Tampoco ha hecho tanto. Esperaba más, eh. Esperaba más. Venga, escudo listo, ¿no? Vale, esto se ha movido mucho. Ah, que viene ahora por detrás también. Bueno, muy bien. Vale, este está muerto. Cuándote, cuándote, cuándote. Que llegó uno detrás. Un soldadito de mierda, tío. Un soldadito de mierda. ¿Le puedo dar al soldadito de mierda para matarlo? Madre de Dios. Mira, otro soldadito de mierda que viene ahora con el camión. Espera. Por aquí va a subir uno. Mira, aquí está, otro soldadito de mierda. Como nos gustan los soldaditos de mierda molestar, eh. Ah, no. Tú no eres de mierda. Tú no eres de mierda, pero te mueres igual. Eh, ¿qué queda? ¿Qué nos queda? Por cierto, han dejado al civil vivo, cosa que me sorprende. Pensaba que iban a cargarse al civil. Esperate, esperate. ¿Qué joder? ¿Qué queda el oficial de aquí? Espera este. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a subir al tejado? ¿Dónde vas a subir al tejado? Yo voy a dar una vueltecita por aquí, eh. Mientras tú vas por ahí haciendo el tonto en el tejado y tal. Hola. ¿No voy a disparar? Te voy a disparar como no me dejes hablar contigo, tío. Cárgate ya a este, cárgate ya a este. Venga, ya están todos muertos. Ahora, hablamos. Hablamos. Te relajas, te pego dos hostias. ¿Cómo hacemos? Que no te voy a matar. Relájate. Venga, sí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo con vida. Vale, esto ya lo sabíamos. La verdad que venir hasta aquí ha sido completamente innecesario. Nos imaginábamos ya que este tío se había ido tras Bembe a su casa. Aunque también es verdad que no sabíamos dónde era su casa. Vale, vale, vale. Pues no ha sido tan innecesario al final. Tremendo atropello le han picado a ese señor aquí, eh. ¿Sigues con vida porque...? Porque eres un guerrillero, sigues con vida y te puedo levantar. Pero si no, estarías más que muerto. Esa la sentís cerca. Que sí, que sí, venga. Dime, ya no me tengas. Fuerte español está frenando nuestro progreso por segunda. Y mantienen cautiva a nuestra gente. Venga. Ve si puedes hacer algo. Gracias, gracias. Vale, ¿qué me dice? Fuerte Santa María, objetivo del ejército. Vale. Es una base de las FND. ¿Te pones a mi coche delante? Tío, te esperas. Te esperas a que pase ese. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No lo voy a matar porque se me ha ido lejos. Pero iría a matarlo. No, esto no es. Es esto. Repara esto. Para arriba, que tampoco hay tanto que reparar. Y esto lo puedo llevar a un punto de recogida. Porque no lo tengo. Pero sinceramente me da un poco igual. De esto habrá miles y tampoco es el mejor coche. Es que no es un coche que yo vaya a coger. O sea, a no ser que haya un trofeo de coleccionar todos los coches. Tampoco es que me interesa ahora mismo tenerlos todos. ¿Que los puedo ir consiguiendo? Los voy consiguiendo. Que tengo que llevarlo a un punto. Y estamos en medio de una misión y no me apetece. Pues no me apetece. Oye, no me apetece. Ya está. Y no hay más. A ver. Y en B. Hay que ir a la villa de B en B. Ojo al tanque. Ojo al tanque que me identificaba como enemigo. Y por donde estamos yendo. Porque esto... Ah, vale, vale. Hay carretera, hay carretera. No hay que dar mucha vuelta. Pero es que todo esto es montaña. Lo que tengo a la izquierda. Hay que dar un poquito aquí de vuelta. Pero llegaremos. Y eso es lo que cuenta. Hostias. Claro. Que como no es carretera. Vamos a esperar. Que no me ataquen. Que no me vayan a atacar. Que no me vayan a atacar los tontos estos ahora. Oye, quítamelo. Ya no me están viendo. Vale. Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Es un coche de mierda. Pero bueno, es el que he encontrado. Podría haber pedido de Juan. Sí. Pero tarda un poco llegar. Está más rápido. Tienda Colonia. No voy a subir más. Es aquí. Me mola esa estructura. A ver. ¿Dónde está mi amigo bicho? Voy a tener que entrar aquí y se va a liar. Voy a entrar aquí y se va a liar gorda. Antes de que se lia gorda. Hay un cofre que puedo coger. Uy. Este cofre que puedo coger me da a mí que va a estar en un bunker o algo así. Ahí está gritando. Ahí está gritando bicho. Vamos por dentro. Entra, entra. Vamos. Bicho, ¿qué carajo? Sal de aquí, Dani. Te voy a volar la cabeza a este cabrón. No lo harás. Ah, ¿no? ¿No crees que lo haré? ¿Eh? Bicho, escúchame. Creíste que si venías se arreglaría todo. Pero no está funcionando, ¿no? ¿Qué mierda sabes tú, eh? Sé que no eres un asesino. Mira cómo tiemblas. Eres una rata asustada. Una peste. Un parásito. Sí. Tomas y no das nada a cambio. Bicho, no lo escuches. Así es, bicho. Eres un bicho, chupasadre. ¡Wow, wow, wow, wow! No eres un bicho. No eres un insecto. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Quieres arreglarlo? Aprieta el gatillo. Cierra la maldita boca ahora. Me llamo Paz. Sí, sí. Bien. Eres Paz. Tu nombre es Paz. No eres bicho, ¿eh? No eres un insecto. Tu nombre es Paz. Y te necesito con nosotros. ¿Qué chamaco tan duro? Pedazo de mierda. Al menos no les miento a mis amigos. Ya no importa, pero... Intenté salvar a Paulo. En serio. Este tío le da igual todo. Yo lo habría pegado un tiro. De hecho, ¿dónde estás? ¿Te has ido? Yo lo he pegado un tiro. Que no habría servido para nada. Pero lo habría pegado un tiro. Pues bicho, nada. Bicho se ha pegado a la calentada. Para nada. A ver, a ver. Pero la guerra de Paulo, ¿con quién es? Quiero no hacer algo muy estúpido. Está conmocionado, pero está bien. ¡Ah, carajo! Gracias a Dios. ¿Y Bembe? Sigue vivo. Y siendo un cingao. Coño. Esperaba escuchar otra cosa. Siempre existirá un Bembe, Paolo. Pero no hay muchos como bicho por aquí. Cuando bicho vuelva, al menos dile cómo te sientes, ¿sí? Le sería de mucha ayuda. Lo haré. Te lo prometo. Gracias, Dani. Dani, ¿cómo está mi paciente? Con vida. Gracias. Y ahora tengo otra cicatriz para enseñársela a mis amigos. Lo dices como broma, Dani. Pero las cicatrices en tu cabeza me preocupan. Mira, la situación es favorable por aquí. Talia tiene una infección y nos quedan pocos medicamentos. Creo que Castillo tiene algunos de sobra. Pensamos lo mismo. Pasa por los tres puntos de control en el camino a la oeste de mi clínica. Rápido, Dani. La vida de Talia depende de eso. Extracción quirúrgica. Bueno, la cosa con Talia pinta fea. Lo de Ben B. Pues a ver, no termino de comprenderlo. La guerra es con Ben B. Si la guerra es con Ben B, ¿por qué no le acaba de envegar un tiro Dani? O bicho. ¿Por qué Dani ha parado a bicho? No lo entiendo. No termino... No, es que no termino de entenderlo, tío. No termino yo de entenderlo, tío. No. No, no. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Vamos a ver. ¿La guerra es con Ben B? ¿O la guerra es con el ejército? ¿Con quién es esta? ¿La guerra es la que quiere montar Paolo? ¿A Talia? Los que le han pegado un tiro son los del ejército. Vale. Vale, sí. ¿Pero por qué hemos llegado a esa situación? Porque Ben B ha vendido a Paolo. Entonces la guerra es con Ben B, entiendo yo. Y la guerra es con Ben B, ¿por qué no le acabamos de pegar un tiro a este tío? ¿Me estoy perdiendo? No, en serio. Me estoy perdiendo con esto, la verdad. Me estoy perdiendo con esto. Pero bueno, no sé. Entiendo que ya no va a haber guerra. Entiendo que no va a haber guerra. Bueno, si acabamos de dejar a este tío vivo... No va a haber guerra alguna. Paolo lo hemos rescatado. Bicho hemos evitado que se suicide. Y... Italia, pues... Vamos a ver si le salvamos la vida con los antibióticos. Pero por cierto... Aquí no va a haber ninguna. A ver, aquí hay antibióticos. Sí. ¡Puesa, Anía! ¿Ya está? Uno de uno, ¿no? Oye, Matías. Tengo los medicamentos. Muy bien, Dani. Tráelos a Barrial. Date prisa. Es por el bien de Talia. Te veré pronto. Vale, no sé si... No, no hay temporizador ni hay nada. Pero vamos a ir para allá. Estamos en el puesto de control más cercano. Así que vamos a llegar en un momento. Le vamos a llevar los antibióticos de Talia. Y... A ver. Cuando he visto a Bicho apuntándose a sí mismo, dice... Ya está. Se pega el tiro. No se ha pegado el tiro. Pablo ahora tampoco tiene pinta de morir. Talia, la que está al límite. Me extrañaría que sobreviviesen todos, ¿eh? Igual sobreviven todos. Pero... No sé. Yo sigo manteniendo mi apuesta de que al menos uno va a caer. Y Bicho, si después de apuntarse a sí mismo con una pistola... No ha muerto. Dudo que vaya a morir ya. Y Paolo después de ser secuestrado, que si no se quiere, también sigue vivo. Talia, mala pinta, ¿eh? Que le ha pegado un tiro en el cuello, tío. No me dijeron que se reunirían. Está tan callada. Sí, vaya reunión. Debemos atacar al doctor. Tú debes quedarte aquí. Debemos irnos. No los vamos a abandonar. No. Máximas Matanzas es Libertad. El zoológico de Castillo nos mostró el precio de su paraíso. El concierto inspiró a miles a unírselos, pero Radio Libertad inspira a más. Pero se volvieron una distracción. María está muerta. El Viviro es el nuevo blanco. El doctor es clave para quitarle dinero a Castillo. Y está en la capital. No está ahí. Mi gente lo está vigilando. Luchamos cara a cara. Ese doctor es un adicto a su trabajo. No ir a ninguna parte. Matías tiene información. Sergio Esteves, la mano derecha del doctor, mató a cientos con sus pruebas médicas. Así atraparemos al doctor. ¿No te ibas a ir a Estados Unidos? Hallaste tus cojones algo tarde. Sabía que eras militar. Paolo. Es cierto. No soy su líder. Pero apenas salieron de aquí, Italia comenzó a ejecutar gente. La revolución es un caos. Pero un líder crea un orden. Vamos. Decide, Dani. Pedro Torrero. Él sí era un maldito músico. Ahora que mamá y papá no están... Necesitamos a Sergio. Lo encontraré. Y luego visitaremos al doctor. Qué bonita reunión familiar. Hostia, Clara y Juan, tío. Hacía mucho que no nos veíamos. Claro que sí. Localicia y interroga a Sergio Esteves. Tiene una villa lujosa en Punto de la Muerte. Joder, vaya nombre para ponerle a una zona. Punto de la Muerte. ¿Dónde es eso? Aquí. Vamos por allá. Eh... Vehículo. Tengo la moto que he traído. Sí, de momento esto servirá. Hostias, tanquecitos. Hostias, tanque, camiones... Bueno, aquí estamos... Estamos a tope, ¿no? Por lo que veo. Sube, 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 sube. Es que he visto que me he marcado camino por aquí, pero por aquí camino... Sí, vale. Un poquito molesto para salir, pero bueno, ya estamos fuera. Vale, reunión familiar, ¿eh? Me parece que se han enfadado claro y fan con que yo me he oposicionado con estos. Pero sí, dicen que hay que atacar el viviro. Bueno, la guerra es con el doctor, parece. Con el doctor Reyes. Vale, entonces esa guerra sí la entiendo. Vale, pues para localizar al doctor Reyes, parece ser el próximo a ejecutar. Hay que interrogar a Sergio Estevez, que es su mano derecha. Italia, pues en el momento sobrevive. De momento. De momento. ¿Acabo de echar este camión a otro camión de la carretera? ¿Qué hacen, tío? ¿Qué se han fumado, tío? Si todavía me echasen a mí, vale, pero se están echando entre ellos. Son tontos. Son muy tontos. A ver, un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo. ¿Cómo vamos? ¿Espacio? Uf, vamos a espacio regular, ¿eh? Vamos a espacio regular. Voy a hacer una pequeña pausa. Sí, voy a hacer una pequeña pausa, a ver que... A ver si puedo crear más espacio, porque si no, se va a rayar esto y todo... Problemas. Todo problemas. Vale, continuamos. Y esto es zona restringida, así que vamos a... Bueno, espérate, perdón. Es zona restringida, pero aquí ahora mismo no hay soldados, así que voy a entrar a la moto. Aunque se bien no tenemos soldados detrás, pero bueno. Si acelero por aquí, no se van a... No les da tiempo de... De percatarse. De que yo me estoy colando. Subimos por aquí. Hola, buenas tardes. Esta zona es muy restringida, pero... Nadie parece molestarme. Ahora igual ya sí. Sí, igual ya sí hay que bajarse. Me ha parecido haber una cámara, ¿no? Eso es una cámara, ¿no? Oye, soy Paolo. Pensé que debía saber qué clase de monstruo es Sergio. El comemierda hizo miles de experimentos retorcidos con los parias. Hasta con niños, Dani. Es un maldito loco. Y todo para conseguir más dinero para viovida. Coño, debo atrapar a ese pedazo de mierda. Lo harás. Suerte. Vale. Está un poco torpe. Menos mal que con los clavos no se alertan, tío. Eso es una maravilla. Hay que decirlo. Es que hay perrito, tío. Hay perrito, hay perrito. Vale, voy a alejarme un poco. Voy a alejarme y a esconderme, que está el perrito aquí. Uh, puedo subir. Vale, interesante poder subir aquí arriba. Sí. Realmente interesante. Y aquí hay una alarma. Mato a este. Este ahora mismo está a la vista. Creo que está a la vista, ¿no? No sé. Está a la vista, no está a la vista. A lo mejor baja el perrito y no muere de un tiro. Muerto el perro. Se acabó la rabia, ¿no? En este caso se acabó la alarma. Es probable que haya gente dentro, pero... Voy a desactivar esto. Espero que sea la única. Y me está marcando que entre. No sé si hay gente aquí. ¿Verdad? Busca en la oficina de Sergio. Vale. Hay otro piso. Y aquí es donde estarán los soldados que... Que me están apareciendo aquí en el mapa, ¿no? ¿Qué son, tío? No sé qué son. Un cuadro de Antón. A ver, querido doctor Estevez. Quería tomarme un momento para darte las gracias por tu participación en la producción de Vivirio de Yara. Como sabes, el Vivirio es la llave del paraíso. No solo salvará a Yara, sino que también sanará al mundo. Al brindar tu experiencia has contribuido al éxito de Vivirio. Por lo que quiero que sepas que aprecio tu dedicación. Espero que disfrutes de las vistas de tu nueva villa. Mi león. Lentamente a Antón Castillo. A ver. Sergio, soy Edgar Reyes. Los guerrilleros van por ti. Ven conmigo. Aquí tendrás la protección que necesitas. Castillo no puede perderte. Y yo tampoco. Todavía nos quedan muchas pruebas por superar. Me avisaron al hijo de puta. Sí. Le han avisado. Vale. ¿Y aquí? ¿Qué información tenemos? Vale. ¿Este soldado por qué se ha colado aquí de repente? Estoy escuchando, tío. Hay una alarma. Hay una alarma, tío. ¿Me puedo ir de aquí? Sí, ¿no? Sí. Me voy de aquí y me voy volando. Y me voy volando nunca mejor dicho. Venga. Buscadme. Solicitar refuerzos. Haced lo que os dé la gana. Yo no tengo ya nada que... Que conseguir ahí. Vale. Mira, perfecto. Vamos a llegar de un sitio a otro. Con un vuelo... Rápido y ligero. Busca a Sergio en la Marina. Vale. No hay soldados aquí, ¿eh? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Es un barco o algo? Captura lo vivo. Ahí está. Vamos. Vamos. Arranca. Llega hasta Sergio. Captura lo vivo. Captura lo vivo. Se va a intentar. Se va a intentar. Se va a intentar capturar lo vivo. Estaba escuchando yo como estaba intentando arrancar algo. Pues ahora iba a ser un barco. Un coche. Estoy reventando las ruedas, ¿eh? ¿Seguro? Ah, que sigue por el agua. Claro, pues yo también. Muy bien. No sé cuánto vale, pero... ¿No te bajas? A ver, no quiero explotarte esto. ¿Por qué no revientas? ¿Qué le pasa a las ruedas, tío? ¿No puedo disparar las ruedas si esto no...? Sí, sí. Por supuesto que me largo. ¿En cuánto frenes? ¿Quiero disparar? Claro, neumáticos, tío. ¿Pero en serio? ¿Pero cuánto vale, tío? Me lo he repetido muchas veces, tío. Me lo he repetido muchas veces. La misma pregunta y ya te he dicho que no. ¿Estos son minas? ¿Estos son minas y se ha ido de cabeza por una? ¿Por qué hay minas aquí en la playa? ¿Qué son estas minas aquí en la playa? Bueno, yo he muerto porque se la ha comido él, ¿eh? Yo no me la han comido. Joder, tío. En serio. ¿Y ahora qué? ¿A comenzar otra vez la persecución? ¿Por qué el tonto este se ha comido la mina? ¿Y qué tengo que hacer exactamente? Porque le estoy disparando a las ruedas y esas ruedas no se pinchan. Esas ruedas son antibalas. Tiene ruedas antibalas. Me está tocando los huevos con las ruedas antibalas. Este señor. Vamos a ver. Señor Sergio Estevez. ¿Podría usted... No sé. ¿Podría su coche dejar de aguantarme todas las balas que le disparo? Vamos, vamos, vamos. Me ha gastado... Oye, arranca, tío. Me ha gastado la munición de la pistola, tío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Gira. No giraba. Bueno, pues nada. A seguirlo otra vez. Llega hasta Sergio. Es que no sé exactamente a qué nos referimos con llega hasta Sergio. Le tengo que reventar el coche, ¿no? Para que pare. O cómo está el tema. Yo entiendo eso. Entiendo eso. O voy a parar en algún momento solo. Oye, tío. Le he dado las ruedas claramente. Le he dado las ruedas claramente. Y no parece que sirva de nada. Bueno. Llega, burlé. Que lo intente. Que lo intente. Lo intente, Antón. Hostia, los minas. Cuidado. Casi me como uno. Claro. Tampoco se las puede comer él. Los minas. ¿Por qué hay un soldado ahí? ¿Por qué hay un soldado ahí? ¿Por qué hay un soldado ahí? ¿Qué hace? ¿Por qué hay un soldado ahí? ¿Por qué hay un soldado ahí? ¿Qué hace disparado? Me largaré cuando te cojas. Y como si me hagas con la tontería, igual te mato. ¿Qué? Cuidado, 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 cuidado. A ver. Él no se va a chocar otra vez con las minas, ¿no? Ah, vale, vale. Simplemente había que seguirlo. Ni había que dispararle ni nada, tío. Yo qué sé, tío. Yo lo he disparado por si acaso. Pero ya, de todas formas, ya había visto que no se vía de nada. Por eso no se rompían las ruedas. No se rompían las ruedas. Déjame adivinar. Vas a tratarme para demostrar que eres el mejor doctor. ¿Dónde coño está el doctor? En el centro de procesamiento de Vivir o edificio 13. ¡Qué carajo, Paolo! ¿Crees que el doctor podría dirigir los campos de Paria sin gente como este infeliz? Nada de esto. Nada de este puto desastre habría ocurrido sin doctores como él. Que se joda. Ya no tengo piedad. Y un grave traumatismo en el cráneo. Esta gente está yendo ya muy duro. Esto es lo que Clara y Juan decían. Que ya están empezando aquí a ejecutar gente. Ah, mira. No ha pasado nada. Está durmiendo. Está solo dormido. No le ha pasado nada. No le ha pasado nada. Está solo dormido. A ver este coche. Ya no. Ángel de la muerte. Pues chicos, parece que esta sí es la última operación. Vamos a ir a por el doctor Reyes. El doctor Reyes aparece ya en el mapa. Tiene que aparecer en el mapa. Bueno, como personaje es muy importante. Ah, el doctor Edgar Reyes. Aquí está. A ver qué cuentan de él. Creado del viviro del veneno PG240 que se reducía por todos lados en nombre del progreso. Vamos a ponerle. Ángel de la muerte. Hostias, qué lejos, ¿no? Sí. Estamos demasiado lejos. Saltito. Bueno, vamos a pegar un saltito porque tengo que bordearlo todo porque es zona pantanosa. Vamos a ir a por el doctor, tío. Vamos a ir a por el doctor Edgar Reyes. Y con eso en principio. Acabaremos con Valle de Oro. Ya me extraña a mí que María Marquesa la reventásemos tan rápido. Bueno, la hemos matado rápido. Eso podría decir. Pero había un secundario. Un secundario que ha pasado a ser objetivo principal y prioritario. El doctor Edgar Reyes. Bueno, y su segundo, que también ha muerto. Sergio Estevez. Estaba claro que iba a morir este señor. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo que iba a morir. Vale. Vámonos. Llegamos. Uf. Uf. Ahí, ahí va a estar, ¿eh? Ahí, ahí va a estar, ¿eh? Uf. Podría ser, podría ser. Creo que vamos a quedar cerca. Creo que vamos a quedar cerca. Busca a Paolo cerca de las instalaciones de Villa Vida. Es el momento de matar al doctor, ¿vale? Aquí, por ejemplo, no hay dudas. Con lo de María Marquesa. Bueno, quería una entrevista a Talia, con él y tal. Bueno. Quería decirle las cosas a la cara. Con él, no con ella. Quería decirle las cosas a la cara. Bueno. Podía ocurrir, ¿no? Yo tenía... Tenía el pensamiento de que, oye, puede ocurrir. Pero ahora es clarísimo. Ahora vamos a ir a matar al doctor. Uf. Ahora nadie puede dudar de lo que vamos a hacer. Están aquí esperándonos. Aquí hay un banco de trabajo. Mira, pues igual le echo un ojo al banco de trabajo a ver qué podemos hacer, ¿no? Alguna cosita. Antes de hablar con Paolo. Paolo, espérate un momentito, ¿vale? Te voy a echar un ojo por aquí a las cositas. Vamos a coger munición, por supuesto, que no tenía. Y oye, ¿puedo hacer mejoras, tío? ¿Puedo hacer alguna mejora? A ver, esto le puedo meter un puntero láser que digo, bueno, esto... Sin más. Esto es apariencia. A ver. ¿Lo ves? Lo mismo a Bosi. Ah, esto es de no sé qué, de la triada, sí. Esto es de unas historias. De uno de estos del tesoro. Una búsqueda del tesoro. No, no sé qué he llevado aquí. Vamos a poner la chapa esta del 67. En honor a... ¿Dónde está la chapa esta? Aquí. La placa de identificación del 67 en honor al tigre. Y la apariencia. ¡Uh! Está buena esta, ¿eh? Está buena esta, ¿eh? Me mola, me mola esta, ¿eh? Me mola más que la que llevo. Sí, sí, sí. Y por aquí el silenciador llevo ya el mejor. Espacio para la óptica llevo ya la mejor. Nada, nada. Así que... Bueno, podría poner una mirada inclinada diferente, pero nada. Es que ha estado por gastar. El pirote de envío está a tope. El susurro está a tope. Está todo a tope, tío. Y el fusil. El fusil también está a tope, tío. Claro, sí que estamos a tope, tío. Y el armado de mano, esto sí que a lo mejor podría cambiarlo. Podría personalizarme alguna de estas. ¡Suscríbete al canal!